Andrés Pastrana arremetió contra el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda. Es responsable de esta debate en el Congreso. El expresidente también le lanzó otros hablados al Partido Conservador. Los electores en 2026 le cobraron al Partido Conservador su adicción a la mermelada. Los resultados de las mesas directivas en el Congreso y la República siguen generando reacciones. En esta ocasión se conoció una crítica voz por parte del expresidente Andrés Pastrana. En ese sentido, Pastrana analizó un agudo sablazo en contra del nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien acusó de no ser de un partido de oposición, sino de gobierno, responsable, según él, de una debacle que está teniendo sus consecuencias en el legislativo. Ayer, lo que quedó clarísimo es que el Partido Conservador, hoy arroba petroconservatismo, es partido de gobierno y no partido de oposición, y su líder responsable de esta debacle en el Congreso es su presidente arroba el príncipe. Los electores en el 2026 le cobrarán al arroba soy conservador, su falta de coherencia y su adicción a la mermelada, posteó Pastrana. Cabe señalar que luego de una candente instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República de 2024-2025, cuya sesión inició a las cuatro de la tarde y tras el largo discurso del presidente Gustavo Petro, tanto Senado como Cámara, dieron inicio a sus respectivas sesiones para elegir las nuevas mesas directivas. En el caso del Senado, el asunto desde un principio parecía definido con la candidatura de Frey Cepeda, del Partido Conservador, y terminó siendo así. Mientras que en la Cámara, la puja estuvo hasta el último momento entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamarca, de la Alianza Verde, pero este último finalmente ganó la presidencia. En la primera vicepresidencia del Senado fue elegido John Jairo Roldán, y para la segunda vicepresidencia el elegido fue Alirio Barrera. Antes de dejar la presidencia en la Cámara, Andrés Cayet quiso hacer una última jugadita para favorecer a Salamanca, quien es el candidato del presidente Petro. Cayet quería que los tarjetones para elegir a la nueva mesa directiva estuvieran marcados con colores, para poder vigilar cómo vota cada uno de los legisladores. El cuestionado Andrés Cayet propuso a la mesa directiva que terminó sus funciones este 20 de julio, que cada partido debería tener un color para el tarjetón donde aparecían los nombres de Katherine Miranda, Aide Raúl Salamanca y el voto en blanco. Esa petición, que sería legal, tenía la intención de conocer cómo votar a cada partido y al terminar quienes votaron por Salamanca, que es el candidato del gobierno Petro. No obstante, Cayet fue derrotado y el tarjetón para elegir presidencia de la Cámara no fue marcado con colores. Fue tarjeta blanca. Katherine Miranda, Jaime Rold Salamanca y voto en blanco. Entretanto, sobre la expectativa que hay en el país por una posible constituyente y el uso del mecanismo del PazTrack para promover iniciativas que impulsen la implementación del acuerdo de paz, Cepeda dijo que se debe esperar a que el gobierno Petro tome decisiones y radique sus propuestas, pero señaló que no está de acuerdo con esa figura. Todavía no se ha presentado nada, hay que esperar que radique, pero el PazTrack sería una pérdida de tiempo porque tenemos que hacer un acto legislativo para darle vida y se pierde un año. Es decir, Duraríamos todo mi periodo en esa discusión del acto legislativo y se pierde mucho tiempo. Indicó el rey Cepeda. A juicio de Cepeda, lo que se debe hacer es revisar detalladamente cuáles son las iniciativas legislativas que deben ser tramitadas y buscar acuerdos entre los sectores políticos para darles un trámite normal, únicamente a unas personas propuestas. Sobre su relación con el gobierno Petro en los próximos 12 meses, Cepeda señaló que, durante su presidencia, habrá garantías para todos los sectores políticos y que el diálogo con el Ejecutivo debe ser unido por el bien de los colombianos. La Constitución es clara y habla de una colaboración armónica entre los poderes públicos y en ese sentido será la relación con el gobierno Petro, afirmó Efraín Cepeda. Cepeda le había estado a la presidencia del Congreso y por esa razón será elegido sin problemas uno nuevamente, ya que cuenta con el respaldo de todos sus colegas. Sobre el tema del Pastrac, el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde dijo que no tiene sentido acudir a ese mecanismo. Si deciden meter Pastrac o Constituyente, pues el Congreso se va a paralizar y no se le aprobará nada al Ejecutivo. Por ahora las mayorías existen en la Cámara y allí tienen como maniobrar, pero será hasta diciembre porque ya el otro año será electoral, señaló por último Efraín Cepeda.